¿Cómo estás, Vladimir? Bien, Sergio. Feliz día. ¿Me escuchas bien? Exactamente, hermanito. Gracias por conectarte, como siempre. Mira, la gente se agarró en serio el feriado, ¿no? Oye, bueno, nos toca, ¿no? Nos toca a veces. Así es. Yo me lo agarré ayer, Vladimir. Ayer me tomé yo el día. Dije, bueno, no trabajo el lunes. Agarro el puente, pero voy a trabajar martes, el día de la independencia de Estados Unidos. Y mañana, el día de la independencia de Venezuela, así que también... Así es, así es. Bueno, Vladimir, vamos a conocer tu punto de vista de tu apreciación. Nos hemos conversado desde que se dio a conocer esta inhabilitación, o mejor dicho, fue ratificada esa inhabilitación contra María Corina Machado. Y ella estaba comentando que dio una entrevista a CNN, a Fernando de Ricón, y, entre otras cosas, pues decía que el mundo debe prepararse para la derrota de Maduro. Yo te quiero preguntar, Vladimir, ¿qué en todo caso debe hacer la oposición ahora que mira si vienen estas primarias? Esto va a continuar, el proceso de primarias va a continuar, con María Corina allí como candidata, así como están otros candidatos que también tienen inhabilitaciones, pero ahora solamente se ha ratificado, por lo menos se conoce la de María Corina. ¿Qué debe hacer la oposición ante este proceso de inhabilitaciones? Bueno, lo primero, antes de hablar de la oposición, es... Me toca ser chocante, ¿no? Y es decir, se los dije, hace mucho tiempo les había dicho que María Corina estaba inhabilitada, después, aparentemente... Que se veía venir, que de hecho... Sí, o que se veía venir, pero incluso la información original que habíamos compartido en tu programa hace por lo menos seis meses era que ella estaba inhabilitada, pero bueno, el régimen supo cómo jugar. Para mí, lo que hizo el régimen fue declararle la guerra a María Corina. No hay otra manera. Cuando uno lee las cuatro páginas enviadas por esta dirección de general, de no sé qué qué, de la Contraloría, basta con leer las cuatro páginas y entender. Esto es una declaración de guerra total. Ahora, saltamos a la oposición y otra vez volvemos a esa carta, porque me interesa que profundicemos en ese tema. ¿Qué debe ser la oposición? Lo primero es que yo creo que la oposición como estructura política prácticamente es inexistente. La oposición en este momento es María Corina Machado. Así de sencillo lo veo yo. Aunque no quiero ser, digamos, no quiero discriminar al resto de los miembros de la oposición, yo creo que ellos van a jugar un papel importante, pero no fundamental. Fundamental va a ser María Corina y cómo capitalice. Si ustedes van al programa Concelio y conmigo, el martes pasado yo les decía, si a María Corina la inhabilitan, todo dependerá de la estrategia que ella aplique para dos cosas. Una, eliminar esa inhabilitación. O dos, lograr captar a ese pueblo que ha estado totalmente divorciado de la oposición venezolana y traerlo para sí y generar un movimiento, una revolución política que haga un cambio en Venezuela. Eso lo habíamos dicho antes, de que eso ocurriera hace apenas siete días y ahora nos estamos encontrando ustedes, Sergio y yo, de nuevo aquí, hablando de este tema. Entonces, ¿qué va a ser la oposición? La oposición tiene que seguir, digamos, ¿qué pueden hacer ellos en concreto? Segundo, seguir con las primarias, no pueden pararlas. Segundo, seguir intentando mover los mecanismos y los canales naturales para eliminar esa sanción que, insisto, la semana pasada también lo dije, si a María Corina la sancionan, hay dos escenarios. Uno, que se quede sancionada y ella no pueda competir y no solamente que no se pueda postular, sino que habrá que ver qué va a ocurrir con el pueblo, que fue lo que vi ahorita, pero la segunda opción es que el régimen procure de acá a octubre, o sea, que es cuando es el proceso de elecciones, o incluso un poco más adelante, llegar a una especie de liberación, eliminación de sanciones para demostrar que son demócratas, que ellos van a permitir, que participen todos los que tienen que participar, etcétera, etcétera. Ese juego también está acá. A ver, a ver si te entiendo mejor, o sea, que la opción sería que, en todo caso, el régimen venezolano reciba flexibilidad de las sanciones. No, no, me refiero a las sanciones hacia Mara Corina Machado, es decir, la inhabilitación como tal, me refiero a eso. Ajá, pero ¿por qué no tendría que hacer? Porque eso puede ser parte de una jugada política muy astuta. El decir, mira, aunque tú estás inhabilitada, tú y cuantos aparezcan, porque van a aparecer los demás inhabilitados, yo soy tan demócrata, yo estoy tan abierto a una elección libre y transparente que yo voy a permitir que tú compitas, aun entendiendo que en la jugada está, digamos, siempre lo he dicho, la pelota, el árbitro y todo está del lado del chavismo en Venezuela. Es un escenario eso me cuesta verlo, disculpa. Bueno, ojalá, ojalá y a ver, ¿cómo te explico? A mí también, pero lo que hemos visto hasta ahora se ha cumplido. Por ejemplo, insisto, con Mara Corina se supone que no estaba inhabilitada y la tenían claramente inhabilitada desde el 2015 y fue así, solo hasta el viernes pasado fue que se confirmó, pero tampoco lo creíamos y en esa jugada yo he visto cómo el régimen ha liberado de manera sorprendente a presos políticos también dentro del efecto de la puerta giratoria. No digo que eso vaya a ocurrir necesariamente, pero, mira, yo creo que el régimen no tiene riesgo quitándole la inhabilitación a Mara Corina Machado. No tiene riesgo porque además vamos otra vez a esa carta, esas cuatro páginas de declaración de guerra parecen sacadas de un pasquín del Partido Comunista Internacional. cuando uno le están achacando, como decimos en Quilloyo, a Mara Corina Machado sin haberla juzgado, sin haber una sentencia firme que ella fue la que promovió las sanciones, que gracias al bloqueo que ella manejó la cantidad de millones de venezolanos se fueron, que ella formó parte de la trama de corrupción de Monómeros de Venezuela porque estaba con Guaidó, ella que es la principal crítica de Guaidó, etcétera, 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 un sinfín de razones. Las esgrimen en la carta, en la tercera y cuarta página hablan de todas estas razones y por ninguna de esas razones ella ha sido enjuiciada. O sea, la jugada del régimen es tan sucia que ellos pudieran habilitarla en este momento y una semana antes de las elecciones del año que viene volverla a meter en un juicio y volverla a inhabilitar. Con ellos cualquier escenario es válido. Ahora, pero entonces ¿por qué se da esto previo a las primarias? Porque esta es parte de la estrategia. Siempre he dicho que una de las cosas en la que el régimen ha sido muy efectivo es en crear siempre algo nuevo y esto es un principio que se maneja desde la Unión Soviética. Ustedes recordarán a Chávez. Chávez comenzó con el movimiento MBR, no sé qué cosa. Perdón, MBR antes era 200. Después fue Movimiento Quinta República. Después fue ya creo que el Partido Socialista Unido de Venezuela. No sé cuántos partidos. Él ha ido reciclando y creando. Todos los años creaba una crisis y a esa crisis le generaba una contracrisis. Siempre. Entonces, siempre que nos mantengan distraídos el tiempo va a pasar. Entonces, ahora la distracción es si va a estar o no habilitada Mario Perino Machado y con eso otra vez se extiende en el chicle político. Siempre he dicho en la política el tiempo no es estático, es elástico. Ellos aprovechan esa elasticidad de la cual saben jugar y ellos extienden todo el tiempo que quieran. Entonces, ¿qué va a pasar? De acá a octubre, a mi modo de ver qué pudiera ocurrir. Yo creo que eventualmente, aunque parezca que no va a ocurrir, yo creo que ya la van a terminar habilitando. Eso es lo que yo creo. Al menos es lo que yo haría como régimen. La habilito y juego el papel de demócrata. Entonces, baja otra vez la válvula de escape por unos meses más. La gente está tranquila porque la habilité, pero en cinco meses le monto un caso por corrupción porque además en esa carta hasta hablaron de supuestos errores en las declaraciones fiscales, en declaraciones juradas de bien. O sea, a ella le pusieron pero de broma y hasta que se está tomando la medicina vencida, ¿no? Y por nada eso ha sido juzgada. Entonces, insisto, hay dos elementos que van a ser fundamentales. Número uno, ¿qué va a hacer nuestra sociedad, qué van a hacer los venezolanos dentro del país principalmente ante esta inhabilitación? Si Mara Torino invita a la calle, ¿van a ir a la calle? Digo, no vamos porque nosotros no vivimos allá, pero los que viven en Venezuela van a salir a las calles. Esa es la primera pregunta. Como Mara Torino capitaliza esta inhabilitación, le puede salir muy bien para ella, pero igual hay un riesgo de prisión, hay riesgo de ataque, etcétera, etcétera. Número dos, ¿habrá cacería de brujas del círculo cercano a Mara Torino? Como ocurrió con Guaidó, apenas él tomó el poder, comenzaron a detener incluso familiares, amigos, colegas, políticos, comenzaron a detener todo su círculo y atacarlos. Y número tres, ¿será que el régimen se va a juzgar esta, como les digo, jugada política de guerra, y la va a habilitar para estirar el chicle? Esas son preguntas, más preguntas que respuestas como siempre. Hola, pero tú sí ves un proceso de elecciones de primarias realizándose en el país, porque yo creo que un proceso de primarias con Mare Corina allí va efectivamente a movilizar a la gente. Yo sí lo veo. No sé si eso le convendría en todo caso a la administración de Maduro. Otra vez, es distracción, Sergio. Desgraciadamente ellos son expertos en distraer, son unos magos distrayendo. Yo sí veo una primaria saliendo, incluso sin Mara Corina, lo veo, incluso sin ella. ¿Cómo sin ella? O sea, que ella... En caso de que ella no la logren habilitar antes de las primarias, igual veo una primaria yendo, veo un candidato y la gran pregunta, y fíjense cómo se juega otra vez. Vamos a ponernos en los zapatos del régimen. Y aquí sí les puedo decir, hoy va a ser el programa más especulativo que he tenido yo con Sergio en todos estos años con él, porque esto es solo especulación. Imagínate este escenario. Yo no habilito a Mara Corina. Vamos a primaria, se coge un candidato en primaria y luego habilita a Mara Corina. ¿Qué crees que va a pasar? Que se lanza por fuera. Se lanza ella, se lanza el candidato en primaria, se lanza Rauseu, se lanza Pedrito Los Palotes y dividió. Cualquier escenario es válido para el régimen. Donde tú lo veas... Divido, divido y gano. Tal cual. Y lo que siempre te he dicho, desgraciadamente esta gente ha jugado tan bien que en cualquiera de los escenarios gana. En cualquiera de los escenarios gana. Desgraciadamente. Y yo sé que mucha gente odia cuando yo hablo así, pero no les voy a mentir. En cualquier escenario salen ganando la fotografía. Ya yo puedo ver la fotografía en 2024. Ahora, otra vez, ¿qué puede cambiar este escenario? Una Mara Corina que logre agarrar a ese pueblo y despertarlo como nunca antes. Y esto lo ha dicho Bukele infinidad de veces para los que son seguidores de Bukele y lo ha dicho. Basta que el pueblo quiera para que salga esta gente. Y uno dirá, ¿pero qué hemos querido? Bueno, él sabe a qué se refiere. Entonces, vamos a ver, yo insisto, son dos cosas que van a ocurrir. Son tres actores los que van a ser fundamentales. Mara Corina y cómo capitaliza el pueblo. La oposición y cómo se comporta ante la inhabilitación y el régimen y qué acción va a tomar. Les he pintado tres o cuatro escenarios. Cualquiera de esos cuatro pueden ocurrir. Cualquiera de esos cuatro en cualquier momento. Ahora, fíjate tú, Mara Corina decía ayer y lo ha dicho en varias ocasiones que ella es capaz de derrotar a Maduro y lo ha insistido en eso, en que ella es capaz de derrotar a Maduro y que Maduro se prepare para esa derrota. Claro, yo me imagino que ella está pensando en un proceso electoral limpio. de la gente. Suelto. Ah, guau, qué pregunta. A ver, Maduro está derrotado. Él compite solo y la gente no va a votar por él. Comencemos por allí. Segundo, dándole los propios méritos a Mara Corina definitivamente. Mara Corina tiene como de calle duplicar, triplicar lo que pueda sacar Maduro siquiera en cualquier momento. Ahora, aún habiendo unas elecciones sucias, empañadas, que carezcan de legitimidad, si se logra un movimiento como el que se logró con el movimiento estudiantil con aquella reforma que Chávez perdió y si se logra un movimiento como el que se logró en aquel 2014-15 cuando se nombró la mayoría de la oposición en tomar el poder de la Asamblea Nacional aunque finalmente no sirvió para nada porque los poderes se encargaron de destruir a toda la Asamblea Nacional en ese caso y si la gente presiona lo suficiente en ese caso definitivamente Mara Corina gana y no hay manera de volver atrás. Pero no hay manera de que Mara Corina cobre sin que el pueblo sin que la sociedad sea el garante de que ella cobre. Si ella no tiene gente con ella ella no va a cobrar así te saque los votos de Venezuela Colombia y Perú juntos no va a cobrar va a depender también de nuestra jugada no queda solamente en las manos de ella queda en las manos de la población que está que se encuentra en Venezuela. Claro por supuesto pero bueno en todo caso todos siguen llamando a las primarias ella misma sigue llamando a las primarias ella va a participar en las primarias o por lo menos va a llegar hasta donde pueda llegar te consulto tú si ves factible el proceso de primarias que se ve el proceso de primarias porque ya están hablando de que el proceso es ya te voy a decir cuál fue la palabra que utilizó esta persona Ratti dijo que el proceso de primarias no era legal ¿Quién lo dijo? Perdón Luis Ratti No importa lo que quiera decir ya lo hemos visto ¿no? ¿Cuántas veces se acuerdan cuando nosotros comenzamos con el firmazo que nos dijeron que tampoco era legal y nos pusieron a volver a recoger firmas y vino toda la desgracia de la lista como ustedes se recordarán todo este tema que nosotros hemos vivido no estoy diciendo que eso vaya a ocurrir ahora pero sí ellos pueden perfectamente decir que es o que no es legal pero es un proceso interno el régimen incluso el CNE no tiene por qué validar absolutamente nada el problema está insisto en que ellos siempre te juegan al peor postor entonces ellos van ellos ya tienen estrategias armadas para cada escenario un escenario es ¿qué pasa si en la primaria gana un candidato que no me conviene que gane? estoy hablando del régimen bueno entonces le saco a esta gente le saco al Tribunal Supremo inhabilitando le saco un recurso como Jorge José Brito el propio José Brito no lo ha hecho que se fue al Tribunal Supremo también a meter recursos hace 5, 4 años atrás también entonces esto puede salir en cualquier momento por eso es que el problema es que imagínense este escenario Mara Corina vamos a meter a Capriles Andrés Velázquez y otros porque son 13 precandidatos de la oposición pero no voy a meterlos a todos ellos están como como los militares ucranianos combatiendo a los rusos ellos están ganando la guerra pero nunca la terminan de ganar los ucranianos tienen 14 meses resistiendo a un monstruo como Vladimir Putin y Vladimir no logra Putin no logra tomar el control de Ucrania pero tampoco sale de Ucrania entonces es como tal cual como si estuviésemos en un camino de guerra totalmente minado y eso es bomba y bomba y bomba y bomba y esto no para y es que no es nuevo esto que estamos viendo ahorita Sergio es simplemente una reedición de lo que nos ha tocado vivir como venezolanos durante no voy a decir los 24 la crisis comenzó entre el 2000 2001 22 23 años tenemos viviendo esto año tras año entonces no es nuevo lo nuevo es que la gente ya no apoya al chavismo que el chavismo duro ya no existe y que la gente ya está más metida en cómo resuelve sus problemas económicos y de vida que sus problemas de socialismo patria socialismo muerte o todo lo demás eso es una ventaja para Marcorina además otra ventaja es que se destruyó el aparataje opositor en Venezuela y al destruirlo ya no hay fuerza como esos adecos de antes como esos copeyanos o como esos grupos que uno ya pone en duda antes era muy bueno pero desafortunadamente se vinieron a menos y entonces ahora uno puede construir con mayor facilidad fuerzas que te puedan apalancar el mejor ejemplo es que Marcorina es la principal candidata por el lado de la oposición mira leí ayer en la voz de América una posición que tenía un consultor político y tengo aquí parte de lo que él dice él dice que en caso de que un candidato inhabilitado tuvo unas frenesas primarias debería liderar junto un poco lo que tú acabas de comentar junto con todo el resto de la oposición un proceso de presión nacional e internacional destinado a eso a restituir las condiciones electorales en esa elección presidencial por eso quiero preguntarte ahora con respecto a esto si realmente gana Mara Corina y pues aglutina todo el grupo opositorio todos los partidos políticos puede hacer algo la comunidad internacional que siempre nos hemos preguntado eso porque al final la comunidad internacional habla mucho pero poco hace claro muy poco sabes porque justamente para eso es que está la comunidad internacional más para hablar que para hacer porque se supone que digamos tu constitución está por encima de todo lo demás y que la autodeterminación de los pueblos está por encima de todo lo demás si no no existiera yo siempre lo digo el régimen norcoreano o no existiera el régimen a perpetuidad comunista chino porque bueno diríamos la mayoría de los países somos o federales o democráticos entonces hay que elegir no eso no existe así que en la práctica lo único que puede hacer la comunidad internacional es mediar tratar de persuadir tratar de convencer llegar a acuerdos y bueno por ejemplo una jugada ayer habló y dijo apoyamos a Mara Corina y rechazamos esta inhabilitación que ojalá la OEA que se yo ojalá y aparezca AMLO Andrés Manuel López Obrador no no es un payaso de circo ojalá ya apareciera así como le encanta hablar de todos ojalá y dijera oye Maduro ¿por qué no habilitas a la pobre Mara Corina Machado? Petro sí habló algo y comentó algo pero Petro es distinto a AMLO no estoy defendiéndolo a mí no me gusta Petro para nada pero hombre es distinto a AMLO ahora Sergio vámonos a Nicaragua en Nicaragua Daniel Ortega volvió a ganar claro y él inhabilitó sin mal no recuerdo a 12 a todos correcto que eran 12 candidatos de oposición a todos los inhabilitó a todos y ahí está gobernando ¿dónde está la comunidad internacional? bueno diciendo que es un dictador de un taxi a nada se acabó entonces si Daniel Ortega que en 20, 21, 22, 23 en 4 años porque las protestas comenzaron en abril 19 de abril del 2019 comenzaron las protestas en Nicaragua en cuestión de 4 años perdón 18 son 5 años el tiempo pasa muy rápido en 5 años el tipo ha matado ya por lo menos creo que cerca de mil personas en protestas secuestros le ha quitado escuchen esto a los opositores nicaragüenses y tú lo has retratado en tu programa los metió presos llegó a un acuerdo con Estados Unidos después de años los montó un avión los votó en Miami y ustedes saben ¿qué les hizo? ¿les quitó qué, Sergio? la nacionalidad sí la nacionalidad algo que en la vida uno podría pensar ¿y qué pasó? están en Miami estos líderes nicaragüenses sin nacionalidad nicaragüense ¿y qué pasó? absolutamente nada por lo tanto y aquí vuelvo a Nayib Bukele que hay que ser pragmático también muchas veces como él aunque la cosa sea medio medio digamos dulce y salada a la vez él lo dice olvídese comunidad internacional que digan que opinen que hagan eso no sirve para nada la única manera de resolver los problemas de nuestros países es que nosotros dentro y desgraciadamente nosotros no estamos dentro de Venezuela pues no atrevamos a hacerlo y hay muchas muchas vías de hacerlo no estoy diciendo que es la misma vida de siempre irnos para Francisco Fajardo y protestar en frente de la Carlota no yo creo que ya ya la cantidad de muertos que tenemos encima es suficiente pero otra vez Mara Corina es una mujer muy inteligente una mujer muy preparada una mujer que tiene mucho respaldo incluyendo el económico yo tengo confianza en que ella va a manejar una estrategia distinta a la que hemos visto con el resto de la oposición ojalá y sea así si es así ella va a ser la próxima presidenta de Venezuela de Venezuela si no pues vamos a seguir 5 o 10 años más hablando de esto envejeciendo y esperando a ver que algo ocurra sí 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 así es bueno Vladimir yo sé como siempre súper acertado tus comentarios ojitoanálisis no bueno ya veremos ya veremos qué es lo que ocurre y por supuesto a ver qué pasa cómo se aglutina como tal la oposición y si realmente ese apoyo que en todo caso tendría Mara Corina si realmente para participar uno en este proceso de primaria si la dejas si no la dejas si se realiza no se realiza todo falta y te voy a decir algo más para terminar con la nota discordante otro escenario más el régimen disfrutándose esto pero como nadie con esta inhabilitación ¿sabes por qué? porque yo puedo ver a más de un candidato opositor salivando escucha la palabra salivando nada más con la idea de que Mara Corina no está en la carrera entonces vamos a tener opositores dentro del bando opositor jugando que ella se mantenga inhabilitada por eso es que insisto la jugada la tiene ganada el régimen porque hay gente del lado opositor que dice perfecto la sacamos de aquí vamos a hacer todo para que ella no salga hay que entender desgraciadamente esta gente sabe cómo jugársela y nosotros estúpidamente hemos no hemos entendido nuestro papel y nos hemos quedado en la idea de que bueno déjame ver cómo hago para llegar o cómo hago para ganar alguna cuota de poder y no nos damos cuenta que eso no sirve para absolutamente nada aquí hay que jugárselo todo o sencillamente otra vez dejar la política a un lado y seguir tratando de resolver los problemas del país desde el punto de vista económico como lo ha hecho la población sin contar con los políticos y la cosa le ha comenzado a funcionar bien así es bueno muchas gracias Raimi seguimos en contacto fuerte abrazo y bueno continúa con tus labores domésticas un fuerte abrazo para ti Sergio un abrazo para todos feliz día para los que están acá en Estados Unidos feliz día de la independencia y para mañana para los que mañana no van a estar conectados conmigo pero igual les mando un feliz día de la independencia de Venezuela un abrazo gracias feliz día Dios me lo bendiga